Hola, muy buenas a todos, soy Josemi porque con ilusión cantaba la canción del Cola Cao Es el Cola Cao, desayuno y merienda Y estamos en Cazadores de Dragones, el episodio número... No sé qué número es, pero es el siguiente Y bueno, hoy os quería comentar una cosilla sobre esta serie Ya que estamos aquí, esto es una de las peores series de todas Porque va siendo lento, los últimos episodios no hemos hecho nada No hemos conseguido nada porque lo que tenemos que hacer ahora es matar Endermans Y no lo estamos consiguiendo Por cualquier razón no están apareciendo Endermans por ninguna parte Mira, por ahí está el Stronghold Necesitamos 12 ojetes, creo que necesitamos 10 ojetes Pues este por 4 es 12 y tiene 2 10 ojetes son los que necesitamos Y no hay por ningún lado Endermans, no aparece Entonces he dicho una cosa, en vez de contar la serie en capítulos de 20 minutos Lo puedo hacer aquí en estadísticas, ¿no? Puedo ver aquí... Uy, me han enviado un mensajito Con minutos jugados y calcularlo con esto 0,71 minutos Esto es como una hora y 11 minutos Es lo que he jugado todo esto Así que, bueno, pues en vez de mirar la duración de los capítulos Porque podemos decir, pues en 20 capítulos conseguí esto Pues hacerlo más, pues conseguí en una hora y no sé cuánto Conseguí lo otro Lo veo mejor, así nos da tiempo a hacer más Tenemos más tiempo los capítulos Pero lo voy a hacer de esta manera No voy a hacer que todos los capítulos duren lo que a mí me apetezca Porque entonces va a ser una locura Tampoco voy a hacerlo fuera de cámara Porque también sería una locura Digamos, más grande Sino que lo haré en especialmente En los capítulos en los que tenga que matar Endermans Eso sí que van a ser los más largos Porque prefiero hacer un capítulo matando Endermans solamente A dedicarme ya a 6 capítulos Que ya os digo, a vosotros no sé Pero a mí me está pareciendo muy aburrido esto Que vale, que después estamos hablando nosotros Que yo os comento cosillas Que tal, o sea, que más guay todavía Que hay entretenimiento Pero no es lo mismo, ¿no? No estamos haciendo nada Y ahora, por ejemplo, es de día No necesito armadura ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es lo único que me falta para matar al dragón? Coger flechas Que mientras más tengamos mejor, más seguridad Coger niveles y ojos de Enderman Ya está Y claro, pues, es un poquito A mí me molesta Me molesta bastante Que esté tan difícil de conseguirlo No voy a toquetear nada de esto Porque es algo que me han comentado Que podía hacer Podía toquetear los archivos de Minecraft Para que se exponeran más Enderman Un momento Voy a abrir la... Voy a abrir la ventana ¡Que estoy por aquí! ¡No se abre! Ya estoy Por lo menos que corra un poquito de aire Me estoy oficiando Bueno Entonces es esto Que lo que voy a hacer es un poquito de... Que algunos capítulos Sobre todo En especial los de los Endermans Para que... Pues no esté el rollo este de... Has estado 20 minutos Y no has hecho nada O has subido 4 capítulos sin hacer nada No me voy a meter en más minas No voy a hacer otra cosa Solamente voy a estar en el... Aquí con los Endermans Mira, teníamos una... Una... Una aldea justo al lado de casa Y me dediqué ¿Cuántos capítulos? ¿Cuántos? ¡Ay! Esto es la tontería De... Porque puedes tenerlo al lado Y casi que está al lado Está... Pasa, mira Vamos a matar este pollo No tengo combustible, ¿verdad? Y rompibilidad y golpeo Y rompibilidad y aspecto... Y no puedo... Mira, vamos a darle con este Así nos da también el pollo Cocinado Y tenemos comida Cuando empecé con lo de los saludos Esto de... Soy Josemi porque no sé qué No sé en cuánto No pensé que me fuera a... No pensé que me fuera a costar tanto Porque los primeros capítulos Fue algo rápido Fue... Ya los tenía pensados Han sido porque... Era fácil Pero... Hay otros en los que Como que me cuesta pensarlo O no lo digo Se me escapa y no lo digo O... O sinceramente me cuesta Pues decir Bueno, ¿qué digo? O... O lo estoy diciendo y me ligo Entonces hago un montón de vídeos Al principio Un montón de saludos Y no todos valen Yo espero que os... No sé, que os guste A mí por ahora no me está convenciendo mucho Lo... Lo usaré Y si yo veo por un día Pues digo Pues mira, pues prefiero el Hola, soy Josemi Y aquí estamos en un vídeo normal Entonces lo cambiaré Lo volveré a usar el otro Simplemente por... Por hacer algo nuevo Esto fue lo más patético que he hecho Siempre En toda vida Esto no ha valado No ha valado No ha valado No ha valido para nada Pero me parece que es porque No está a 128 bloques Entonces Todavía pilla un poquito de spawn De aquí de la puerta Y... No sé por qué A ver ahora por aquí Joder Cómo se gasta la comida Y es rápido ¿Qué pueden...? Vamos a ir a ver Irrumpididad y poder 1 Irrumpididad y poder 1 Tengo bastante hierro Tengo 34 de hierro No haría... Para hacer un yunque Podríamos hacerlo Pero no vamos a hacer un yunque Por ahora Hasta que yo vea Que sí Que nos va a hacer falta Tenemos dos plumas Pero no tenemos gravilla Bueno, sí No tenemos Joder Dios tú Qué ejos, eh ¿Eso qué era? Esos 64 Vamos a cogerla Y... No tengo fortuna, ¿verdad? Tampoco tengo pala Pues venga Vamos a hacer una pala Y vamos a dejar aquí Todo lo que no queremos Porque tengo 7 cofres ¿Por qué tengo 7 cofres? ¿Cuándo los hice? A ver Esto está súper desordenado También está desordenado Porque no tiene mucha... Utilidad Utilidad A ver No por utilidad Pero Qué molestia Que no molesta mucho El que esté... No importa que esté desordenado A ver Por aquí Con esto hacemos la pala Y ahora Podemos encantar Uy Podemos ver Qué diamantes tenemos Para encantar otra espada Después más adelante Con más nivel Para ver si nos da algo mejor Y... Otra cosa que tendríamos Que estar haciendo Son pociones de fuerza Las pociones de fuerza Nos van a permitir Pegarle al dragón Mucho más fuerte Cuando le veamos en el... Cuando se nos acerque a nosotros Cuando diga Que va por nosotros Pues podemos darle fuerte Entonces necesitamos Pociones de fuerza De resistencia Y... Y algo más Pero este capítulo va a ser Para matar Al... A los endermans Aunque No estoy haciendo nada Pero como no he puesto el cronómetro Porque quería que durase un poquito más A ver Puedo hacer... Es que tengo la pantalla completa Mientras... Venga Voy a encender el ordenador Que tengo aquí al lado El portátil Que justamente Que lo tengo aquí al lado Voy a aprovecharlo Y voy a mirar las... Las pociones Este capítulo Tal como está Puedo cortarlo Puedo volver allí A donde estaba Y... Y tal Pero... No es el objetivo de la serie Digo Esta serie no era para que fuera Un... Una serie entretenida Sino... El objetivo de la serie Era matar al dragón Costase lo que costase Y... Y yo siento mucho Que está así Lo digo de verdad Que me gustaría Que fuera mucho más rápida Mucho más entretenida Pero bueno Pero bueno A ver endermans Todavía es que es mediodía Yo no sé por qué Lo de las camas No lo hacen Que yo me pueda echar Una asistencia por la tarde Y aparezca por la noche Es que es lo suyo Soy un quejica Sí Pero es lo suyo Vamos a darle de comer Al perro Ahora Bien Alimentadito Pues lo ponemos aquí A cocinar De aquí es que ya veis Todo lo que tenemos No necesitamos apenas nada Vamos a coger esto Hemos dicho que íbamos a hacer La de la Flint Eso es Mira Se me va a olvidar y todo A ver La de la Flint Uy ¿Por qué digo Flint? Siempre le llamamos Federnal 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 No sé por qué Ahora le llamo Flint A ver Ahora Venga No me ha dado No Necesitamos Otro más Con otro más Y hacemos pues Las flechas que tenemos Con las plumas Tenemos esa utilidad ¿Veis? Ya se ha conectado Bien Tres Ahora me ha dado dos Vale Pues tenemos tres Si tuviéramos más plumas Pero como no hay pollos cerca Pues no los podemos A meter Ay Hoy mismo acabo de llamar ahora A la escuela de De videojuego Y Y hasta octubre No empezaría No empieza el curso Yo tenía miedo Por una parte Me hacía ilusión Me hacía más ilusión Que empezar ahora en junio Pero me hacía ilusión Porque No sé Había visto en la página Que el primer pago Hay que hacerlo en junio Y después A partir de octubre Se hace cada Se hace otro pago Pero voy a ir mirando De las pociones Y de mientras Estoy diciendo Entonces Uy Voy a dejarlo así en pausa Ahí ahora no va el Ah Que Entonces eso Que empieza en octubre Así que también está bien Porque no me iba a mudar A Murcia De un día para otro O sea Empezaría en junio Me tendría que ir en mayo Ya no me iba a ir a mudar En un mes Para Porque mínimo un mes Para adaptarme Para conocer la ciudad Yo creo que Que si No voy a llegar Y directamente En la escuela Como que Me tengo que adaptar A ver Pociones Minecraft Entonces Claro Por un lado Me he aliviado Que es verdad Que tarda mucho más Pero es que tengo que aprender Un montón de cosas Antes de Antes de irme Y Buscar trabajo este verano Y tal Que si Seguramente Pues busque En Supermercados En Un montón Que si A ver Pociones Por que no A ver Estoy buscando Por aquí Por Google Vale Es una Una imagen antigua Pero es una imagen Que nos vale A ver La quiero ver en grande Ve Imagen Lo que yo quiero ver Es solo la imagen No la página De la imagen Aquí está Vale Pues ya que la tengo Por aquí Voy a buscar Cual es la de fuerza Para la de fuerza Que sería Strength Vale Para una poción De strength 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 8 Sería la Sería la 06 La 06 Vale Necesitaríamos Vamos a empezar Ya con las pociones Que bien Que guay Estaba aquí De verdad Vale Pues para las pociones Necesitamos Botellitas de cristal Que tenemos Botellitas de cristal Que tenemos Por aquí Trece botellitas La llenamos Toda Aquí está Vale Necesitamos también Esto Joder macho Necesitamos polvo De blade A que no vamos a tener suficiente Joder Solo me puedo hacer Una Porque esto lo necesito Para los ojos Ah que voy a tener Que volver al nether No No voy a volver al nether No voy a volver al nether Vale Necesitamos esto Y para que funcione El doble Le tenemos que poner Restore Que está aquí Pues no voy a hacer más Porque si necesito eso A ver ¿Dónde está El stand de pociones? Aquí Entonces ponemos tres Empezaremos con una verruga infernal Para convertirlas En una poción normal Luego le daríamos Vale Con esto nos da Una poción De fuerza A ver A ver que mientras Ya se está haciendo de noche Más o menos Más o menos Se está haciendo de noche Bien Ahora Ya se convertiría En una poción rara Le damos Una El polvo de blaze Solo tres pociones De fuerza Uy ¿Desde cuándo Tengo dos perros? ¿Desde cuándo Tengo dos perros? Solo tenía uno Era tabete ¿Por qué tengo dos? ¡Qué bugazo! ¡Qué bugazo! Se me han multiplicado Los perros Es más Tiene la misma Tío Que tengo dos perros ¿Desde cuándo? A ver Ya tengo fuerza Y ahora le damos la redstone Para tenerla Una segunda Creo que mejor La vamos a hacer De splash De splash Que sé Que es con uno de pólvora Y ya tendríamos Una poción Para la Para lanzárnosla Prefiero que sea lanzada Porque Tarda menos Lanzarla en un momento Podemos equivocarnos Y darle al dragón Espera Me parece que lanzada Si le pondríamos Splash Duraba menos Vale Pues entonces vamos a hacer Que solo una sea de splash De Venga Dos de splash Y una bebida Como Dos bebidas Y una de splash A ver ¿Qué más pociones puedo hacer? Puedo hacer la de resistencia Que está Que está muy bien A ver Si Fire resistant No Fuerza tampoco Instant health Tampoco Speed 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 No nos metemos speed Resistencia Resistance Poción de regeneración Regeneración Swiftness Healing Strange Strange No Pues aquí no sale Sería más Pues entonces nada Con una zanahoria de oro Podemos hacer la La de La de visión nocturna Pero No No voy a gastar zanahorias Me parece que ni tengo Si tengo una A ver por aquí Entonces ya está Entonces con esto No necesito tantas botellas de agua Creí que va a hacer más La dejamos por aquí Uy Y esta A ver cuánto dura Dura 6 minutos Se le bajan 2 Y estas son 8 Más después La resistencia que nos va a dar Esta manzana dorada Está bastante también bien Muy bien 4 manzanas doradas Van a durar bastante Y ahora pues ya que se está haciendo de noche Vamos a matar endermans Hostia Aquí estoy en pacífico No estoy normal Menos mal Joder Juraría que estaba en pacífico Qué gilipollas sería Pues vamos a matar endermans Este ya digo Un capítulo que va a durar más Porque necesito matar a endermans Y me parece Una tontería El estar haciendo capítulos Nada Porque qué habría hecho En este capítulo Nada Nada Hubiera estado hablando Con vosotros Pero ya está Y para eso pues hago Un blog O me grabo la partida Y grabo con Debozenov Más que estar aquí Haciendo nada Me jode En serio Yo lo digo Pero es que Es de verdad Que es que me molesta El estar haciendo nada En un vídeo Porque vosotros le dedicáis Un tiempo a verlo Yo le dedico Un tiempo a hacerlo Y es como que lo he perdido No he hecho nada No lo he aprovechado Entonces me gusta Que haya cosas Ya sé que lo digo Mucho Lo digo demasiado Que me gusta hacer cosas En episodios Me parece que en Semilas También lo dije Y claro ¿Y por qué no aparece ninguno? ¿Tan normal? Tío ¿Tan normal? A ver Joder No he visto Que todavía no haya ningún zombie Todavía no haya ninguno ¿Te lo has bugueado? Estar bugueado Es que no hemos visto ninguno No hemos visto ninguna criatura Así malvada Bueno sí Un creeper Al principio Pero ahora que es de noche Debería haber miles Miles Apareced Endermans Los invoco Tío 11 11 11 11 11 11 Enderman Estarían genial Vamos a matar a esta araña Por matar Por coger niveles Venga Ven aquí No Está vete Idiota Te metí en medio Aparece Pues claro Le doy con la espada Toma ahí Espadazo de diamante Con golpeo Tío La Endermans Carcelero Tiene un esqueleto Nada Y tenía dos perros Y ahora me viene uno Uno Y No están los dos Ay Enderman Wee Enderman Enderman No quiero hacerte daño Enderman No Tío Mierda de arquero El arquero este lo ha espantado No No me maté a los perros A los perros no A los perros no Pégame a mi Perla Perla No Tío Uno que aparece Uno que aparece Pues nada A seguir buscando por aquí Vamos a alejarnos del agua Porque eso va a disminuir su spawneo La última vez nos encontramos mucho En la En No encontramos mucho En las En el pantano Últimamente me estoy equivocando mucho En el pantano Y Encontramos bastante Así que vamos No es que sea una Si es una zona En la que aparecen más mobs Es una zona más hostil Así que tenemos más probabilidad De encontrarlo Me estoy quedando ciego Ahora que es de noche Voy a mover la pantalla A ver si le da menos luz Porque joder A ver Vamos también a matar a los pollos Aquí a todo el mundo Aquí no se escapa nadie Venga Y tu huevo también Dame tu huevo Dame tu huevo A ver Endermans 12 perlas Y podemos irnos ya a matar al dragon Y acaba la serie Me parece que es el capítulo 18 Si no el 18 o el 19 Me da rabia Yo quería verlo terminado ya en el 20 Terminando en el 20 Sería estupendísimo Aquí hay lava Podría tirar a los perros Y que me dejen de seguir Pero Que no Que os quiero Yo os quiero Se han quedado aquí como tristes Que no os quiere Que no Que yo os quiero Venga Venir eso Venir eso Enderman Tío de verdad No veo nada No veo nada Y encima llevo camisa blanca Y la luz de mi camisa Le está dando a la pantalla Venga Me parece que había visto uno Tío No Pum Pum Cabum Mis perros van a morir esta noche Seguro No No Veis Ahí Ha muerto uno Ahí ha muerto uno Y ya está Ha muerto un perro Eso sigue también un poquito inútil Y por aquí Sí Mucha vaca Mucha vaca Mucho de todo Pero Aquí no Nadie mueve un dedo Aquí no nadie mueve un dedo Porque aparece un Enderman Tío Porque tienen ese ratio de aparición tan bajo Que cantidad de mina hay aquí Para que no aparezca ningún Enderman En serio Es que Seguramente Mirando así Lo encuentre antes En Fade 1 Que por casualidad lo encuentre Ay Enderman Enderman Si hubiera algo Yo que sé Una trampa para atraerlos Eso estaría guay Eso estaría genial ¿No? Una trampa para cada Para cada mob Para atraerlos Solo para atraerlos Yo que sé Por ejemplo A los zombies Los puedes atraer con un aldeano ¿No? Haces como una trampa Con carne de aldeano O algo así Yo que sé Y Vienen zombies Con los creepers Pues podría ser algo No No es que hay otro detrás No tío Uf ¿Estás bien chiquitín? Joder ¿Cómo está? El pobre Está fatal A los esqueletos Pues yo que sé Con esqueletos Los podrías atraer con Algo que les gustase a los esqueletos ¿Qué puede ser? A los cerdos A los cerdos con una trampa de zanahoria Una vaca Trampa de trigo Algo así Pero que hubiera una forma de atraerlos Y a los enderman igual Un ore O Algo brillante Yo que sé Algo con un diamante Por ejemplo Ya que es algo importante Pero esto de que no aparezca ninguno Es que Demasiado Estoy corriendo por todas partes A ver si aparece uno Pero nada Apareció uno Y ahora que te de una perla Ya es otra Es que seguramente Si yo este tiempo Se lo hubiera dedicado A la fortaleza del nether Ya hubiéramos tenido Para matar al Wither En vez de al dragón No Tabete va a morir Tabete Ha muerto el hermano de Tabete Ahora va a morir Tabete Pobre Tabete Ay A ver por aquí Vamos Joder Quedó los de espada Y por aquí solo vienen Zombi Mira cargados a los aldeanos Os dejo Os doy permiso Zombi Que no los quiero para nada Para nada A lo mejor nos vendría bien Antes A veces Hay aldeanos Que comercian con ojos De De Vamos Vamos a verlo Si Porque si no Si hubiera uno Y se lo han cargado O Que si Que eso Porque solo queda un aldeano Si hubiera alguno Pues Nos ayudaría un montón Eso también sería Mucha suerte También es contar con que Con mucha suerte No No Matras Ya era un esqueleto Bueno Muerto Total Para lo que daba Coño Pesado Que era un pesado 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 A ver Otro enderman Por aquí Please 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 Hola Caballero Ya lo que faltaba Es que se pusiera a llover Esto no podría irnos peor Si se pone a llover El capítulo Lo tendría que dejar Y esperar otro día O acostarme Para que Que coraje me da Tío En serio No Hoy parece que tampoco Este capítulo Podía volverlo a tirar Cojo con el creativo Una Una de estos de blazes Y lo repito En otro momento Es que me Me satura En serio Me satura Todo esto Pero claro Sería como mentiros Un poquito Porque en las estadísticas Habría un Un número de episodios Un número Que no sería el mío Y lo tal La serie es esto También soy yo Soy yo Hablando con un micrófono Jugando Y comentando cosillas Y quiero que aparezcan Endermans Y no aparecen Y se está haciendo de día Y me está tocando Los huevos Los huevos Estoy pensando En poner cámara web Usarla Pero se está poniendo De moda usarla Mientras juega Lo estoy pensando Estará entretenido Ay hay una bruja Vamos a matarla Porque nos puede dar Una pocioncica La vamos a prender fuego Mira ya la está preparando Y todo Ven para acá Ven para acá Ahora Y nos da Nos ha dado Nos ha dado No nos ha dado Nada en serio Si ya no llueve Y encima llueve Vamos a acostarnos Ay que mala suerte Y llueve Es que lo he dicho Es que no podía ir peor Vamos Me ha metido un minuto ¿Cuánto me ha metido de venir? No voy a poder dormir Ah que muero Que muero No Déjame dormir No No voy a poder dormir Y parar la lluvia Bien Ahora me ha metido Estupendo Y la lluvia Se para Guay Vamos a dejar el capítulo Por aquí Que llevamos como Un día de minecraft No sé cuánto Llevamos más de un día De minecraft Y bueno Pues nada Ya os digo Que también lo podía hacer Fuera de cámara Lo de matar a los enderman Porque ya me tiene Esto súper súper Amargado Si lo grabo O sea Si lo hago fuera de cámara Lo grabaré Y haré Y utilizaré esos vídeos Para decir mi opinión Sobre cualquier cosilla Que tengo varios temas Apuntados Para Por ejemplo Yo que sé Que Con ese vídeo de fondo El vídeo de cómo mato A los enderman de fondo Y vosotros Ya me comentáis Y de fondo Hablando de otro tema Pues nada Lo dicho Que muchas gracias Por haber estado por aquí Que os espero Vuestros comentarios Vuestros likes Y que nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego Y que nos vemos